Por la zona 1 de San Marcos, varios vecinos del sector alertaron a cuerpos de socorro, debido a que la red de tendido eléctrico hizo cortocircuito, provocando que prendieran llamas, el cual amenazaba con propagarse a las viviendas aledañas. Fuimos alertados en lo que es la décima calle y 12 avenida de la zona 2 de San Marcos, con un cortocircuito en el cual estaba ocasionando problemas a las viviendas que están alrededor del mismo, con lo cual se procedió a destacar la unidad 459, para evitar cualquier tipo de incidentes más grandes, sin embargo se logró controlar el cortocircuito. ¿Por qué no habría este cortocircuito? ¿Tiene algo que ver la lluvia? Sí, posiblemente, y luego que los tendidos de alta tensión, como que hicieron contacto con las líneas 110, posiblemente eso, dijeron algunas versiones de testigos, y se trató la manera de evitar, para que no ocasionara daños tanto a equipos de electricidad como a aparatos de sonido también. ¿Cuánto tiempo le llevó a soportar la tensión? Sí, aproximadamente, casi con alrededor de 45 minutos, y ya está controlado también con los señores de la empresa eléctrica de San Marcos. ¿Se contó con ayuda de bomberos voluntarios de San Marcos? Sí, efectivamente, bomberos voluntarios de San Marcos, y también los compañeros bomberos municipales que también hicieron un curso de presencia para este tipo de servicio. Los cuerpos de bomberos voluntarios de San Pedro, Zagatepeque y San Marcos, trabajaron alrededor de 45 minutos para sofocar el conato de incendio. La cual ya fue controlada y todo está bien. Están los señores de la empresa que les corresponde ya verificar este sistema. ¿Este corto instituto se pudo haber dado por la tiga? Posiblemente, o por otra de las causas, tal vez los cables, porque hay demasiados cables dentro de lo que es el sistema de atendido eléctrico, puede ser que eso también haya afectado ahí. ¿Cuáles pueden ser sus recomendaciones a las personas? Pues las recomendaciones en este caso, pues, de ver esta situación de un conato de incendio, pues avisar inmediatamente, verdad, a las instituciones como nosotros, bomberos voluntarios, y también a la empresa eléctrica, verdad, que son los encargados de esta situación. Gracias a la pronta intervención de bomberos voluntarios, el conato de incendio no se propagó hacia ninguna vivienda, y no resultaron personas afectadas. Sin embargo, recomiendan a las personas mediar sus respectivas precauciones. Reportan Erick de León y Alejandro Orozco.